Música Como clavo en la pared Esto es sentido, sentido Y eso no lo quieres creer Pero es cierto, no te digo No sé cómo vivo así Sin tu deseo, sin tu cariño Música Si tú me dejas de a mí Habitar en el camino Dicen que se saca Pero tú me has dado Toda la chiapa Dicen que se saca Pero tú me has dado Toda la chiapa Dicen que se saca No te vas a pensar En mi noche de verdaderos No te vas a dejar No te vas a dejar No te vas a dejar Pero tú me has dado Toda la chiapa Dicen que se saca Y eso no te vas a dejar Pero tú me has dado Toda la chiapa Exacto ¡Gracias! ¡Gracias!